Si en Ciudad Juárez no se atiende pronto el problema del cristal y el fentanilo, que son drogas de diseño, que están revolucionando el problema de las adicciones, no se descarta que más adelante pudieran generarse zonas zombies aquí, en la frontera. Personal de la comunidad terapéutica Ave Fénix no descartó que con tanto adicto llegue un momento en que los centros de atención se vean rebasados y, en lugar de darles el tratamiento psiquiátrico o neurológico que requieren debido a sus afectaciones cerebrales, los tengan solo adormecidos, convirtiéndolos literalmente en una especie de zombie. Según la información proporcionada, hay 32 centros de atención a las adicciones en Ciudad Juárez, los cuales estarían siendo insuficientes para atender una problemática en ascenso debido a los altos consumos de las drogas diseñadas en laboratorios clandestinos que han dejado atrás a la marihuana, cocaína y heroína. De acuerdo a personal de Ave Fénix, ellos atienden nada más a entre 350 y 400 personas al año, donde el 80% utilizan el cristal y el fentanilo, y el otro 20% las drogas referidas más tradicionales. La advertencia es que las drogas de diseño están creando comunidades de personas con daños cerebrales y reversibles en pocos meses, y que al saturar los centros de rehabilitación donde no siempre hay atención de psiquiatras o neurólogos, se verán obligados únicamente a controlarlos mediante el adormecimiento. La advertencia es que las drogas de diseño están creando comunidades de las drogas de diseño. Gracias por ver el video.